Música Parece que el centro de comando de las palomas está en el Vaticano Ayer, ayer vi un video del Papa con cientos de palomas alrededor Fue impresionante No entiendo por qué no me responde esta chica Me dejo El hijo de puta me dejo Kevin Ay amiga, perdón que te diga esto Pero menos mal Tenía menos cerebro que una paloma ese chico ¿Por qué te tapas la cara que tenés mal aliento? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te dejo? Por esto No 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 Perdóname, pero es espantoso No entiendo por qué me cortó Pero encima tampoco estoy tan fea Bueno Encima Me dejo antes de No, nada, nada ¿Antes de qué? No, nada, nada No, no, no Para, 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 para Todo, para pausa Porque me muero, nos morimos todos Vos estuviste un año de novia Y no No, no, no No quise No joda Vos nunca Con Kevin No, no O sea O sea Hicieron solamente el Fuki, fuki, fuki Pero no hicieron el Ay Bueno, basta No tuvimos sexo, contentos Y vos sos el mejor amigo Y no sabías esto Mira, lo que menos me interesa en la vida Es lo que pasa en la pochola de este ser No, no, yo chicos, encima lo amo Chicos, les juro Que lo amo Él nunca me avanzó Siempre, siempre fue muy respetuoso Kevin es un caballero Caballero a las pelotas Es puto Vos porque estás celoso, Brian Mi radar no falla, mi amor No vuelvas a decir eso Kevin es la persona más masculina que conozco Uy, qué fuerte que está ¿Cómo? El tele, amor Qué fuerte que está el tele Igual no sé, él está re mal Está re deprimido, pobre No sé si está muy deprimido Porque esta noche hace una fiesta en su casa ¿Qué? Tenemos que ir No, tenemos que filmar el video No, 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 yo no voy a dejar que nadie me vea con esta ventana en la boca No, boluda, tenemos que ir Si me ocurrió un ideón Hay que firmarlo a Kevin Confesando su homosexualidad La gente ama que los machos se destapen No, no, yo no voy a dejar que nadie me vea así No, amiga Vos sos fundamental En vos confía Con vos va a largar Es cierto, es cierto Si hacemos las cosas bien podemos llegar a hacer que Kevin confiese Está bien, me subo Técnicamente, le estaríamos cagando la vida a Kevin, ¿no? ¡A la mierda! ¿Cuál es el plan? Llegamos a la casa Vos, María, si no querés entrar por la puerta no hay problema Pero los demás Tienen que emborracharlo a Kevin Me lo llevan hasta la pieza Yo voy a filmar todo, ¿eh? Y vos, María, vas a usar todas tus habilidades para sacarle la verdad Hace mucho que no venimos a una fiesta, ¿eh? Nunca vivimos toda fiesta Che, ¿y Pedro? Se quedaba en casa Estaba muy denso Me querés explicar algo Yo no le entendía que estaba re odioso Sí, te juro Nunca pensé que iba a estornudar un pedazo de milanesa Hace dos días que me estoy sacando mocos con pan rallado Es la primera vez que no entro a un lugar por la puerta principal Y la última ¿Habrá chica? Buenas Buenas Que tiro, que todos los años de relación, ¿qué sé yo? Yo le dije, ponete el diente Ponete el diente y vemos Pero así sin diente ni en pedo ¿Qué sé yo, boludo? Kevin ¡Eh! ¡Lo rarito! ¿Quién lo invitó? Vos nos invitaste Y de hecho, es la primera fiesta No, eh, te hicimos un trago ¡Uh! Tomá No, gracias chicos, estoy bien así yo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿No te lo bancás? A que Diego toma más que vos No, 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 no tomo el cón Por verás, ¿qué pasa, eh? ¿Kevin? ¿No tenés huevo? ¿Son maricón? Pero... Marquito Tráetelos tequila Vamos a ver quién es el maricón acá Jajajaja Vos ni te preocupes que se la recomieron Cuando estén borrachos Procura pedirles la contraseña del canal Después se la cambiamos Nos quedamos con el video Y nosotros dos Los únicos hecatrombes Los dueños de este mundo Mi amor Te odio ¿A dónde vas? Te odio ¡Date a la puta que te parió! ¡Uno, dos! ¿No lo tomás nada? ¡Pásame! ¡Uno, dos, tres! ¡A uno! ¡Otro, otro! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, no! ¡No podemos más! ¡Sí, tienden! ¡Aguante! ¡Más vale que sí! ¡No parece que Kevin esté borracho! ¡Yo tampoco! ¡Poco! ¿Qué haces? ¡Qué mocaso! Sí, Kevin, ¿no tenés para prestarle una remera a Santi? ¡Mirá, se manchó todo! ¡Es una vez! ¡Qué buena, hermano! ¡Ven conmigo! Gracias, gracias. Deja de que no comes más. ¿Te vamos a poner fachero, Santi? Sí, y voy a conocer tu pie. No, mirá. Acá tengo una remera para vos. Ah, eh, no. Eh, preservativo. ¡Qué capo este Santi! Vení. No me lo pienso. ¿Qué haces acá? Te odio. Te odio. Eh, Kevin. ¿Vos sabés que yo siempre fui tu amiga y que me podés contar cualquier cosa, no? Ya te dije todo lo que te quería decir. No sé qué más crees que te diga. Eh, quizás, quizás a vos lo que, lo que es la, como la, la teta, digamos. Como que, no es que, que oh, que te, que te, oh, como, como, bueno, no sé cómo explicarte, Kevin. Eh, ¿vos no me querés contar nada? A vos no te conozco. Eh, eh, ¿a mí? Yo, yo tampoco. A vos no te conozco, yo a Ví sí me conozco. Así no lo vas a poner nunca. Never. Quiero ir con los chicos. Eh, lo que te quiero decir, Kevin, es que, eh, quizás vos, eh, o sea, que a vos quizás te, eh, te gusta lo que es la, yo, o sea, el, eh, la ver, eh, la que no entiendo. Lo, bueno, lo que es, sería el, que te gusta, el, sí, el tro, el, el, bueno, ayúdame, vos también, Kevin. Che, y sos de club. ¿Y de qué juegás? No, no, pará, 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 dejame adivinar. ¿Win? Que no te entiendo lo que me estás diciendo. ¡Que te la comes, Kevin! ¿Qué? Que te la comes. Pero, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te aplastas? ¡Que te aplastas! Uh, bueno, por, por lo menos alguien salió del closet. En realidad, no, yo no juego, yo no hago deporte. No, no soy bueno. Soy re humilde. Me encantás. Se van ya de mi casa. ¿Los dos me escucharon? Pero, ¿cómo le vas a decir que se la come, nena? Tenías que ser un poquito más delicada. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir el video, María? ¿Cómo vamos a hacer para ser famosos? ¿Para que el mundo se dé cuenta de que tenemos tal eso? ¡Sos mala! Me encanta. Anda al baño, lávate la caga, tranquilízate, ¿sí? Y después venís y vemos, arreglamos cómo hacemos para deschavarnos, ¿sí? Dale, ponete bien. Dale, ¿estás tranquilo? Bueno, anda. Anda, anda. Mira, mira. ¿Quién lo iba a decir? Santiago con una chica. Y linda, o sea, guay. ¿Ustedes no quieren que bailemos bachata, eh? ¡En la cama! ¿What the fuck? Perdón, está muy bien. Toma. Estoy muy deprimido. ¡Ay! ¡Kevin! ¿Qué haces ahí? Perdón. Perdón, no te vi. Me voy. María tenía razón. Creo que... me gustan los chicos. ¿Cómo, Kevin? Mi celu. Soy gay, Brian. Soy gay y... me gustas. Brian. ¿Qué haces hablando con mi novia? ¿Salame? Ex-novia, Ramiro. ¿Sí? ¿Me podés dejar en paz? Porque estoy hablando con Santi. 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 ¿Santi? ¿Quién es Santi? Eh, yo, yo soy Santi. Ah, Santi. Mirá qué lindo, Santi. Y contame una cosa. Vos hoy viniste con muchas ganas de comerte una piña, ¿no? No, no, no. En realidad estábamos conversando, pero si te hace mal, no hablamos más. Encima te haces el vivo. Te voy a reventar, sin sospo. ¡No, no, no, no! ¡Pleito, pleito, 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 pleito! ¡Ah! ¡Te odio! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Te odio! No. No. ¡Te odio! ¡No! ¡Te odio! ¡No, no, no! ¡Te odio! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eso me dijo mi mamá antes de abandonarme! ¡No! ¡Sos un monstruo, chabón! ¡Sos un monstruo! ¡Viva! ¡Lleguas! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué es esto? ¡Te odio! No entiendo. María, pará. Déjame que te explique. ¡No me expliquen nada! María. ¿Qué onda, María? Resulta que Kevin efectivamente es gay. Y Brian le tiene ganas. Por eso nos hizo venir hasta acá. Ese era el plan. No, no fue así. Ay, hablando de plan, ¿quieren saber cuál era nuestro plan? ¿Quieren saber la idea? Era robarles el canal a ustedes para poder subir el video y ganar el concurso nosotros dos solos. ¡Te odio! ¿De qué se ríen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Yo le voy a decir, pero... Escúchenme todos. Yo no tendré diente, pero chapo igual. Santiago, chapame. ¿Eh? No. Chapame, Santiago. ¿No? Santiago, no me humillés. Enfrente de todos, chapame. Santiago, chapame. No. ¡Chapame! No. No. Santiago, chapame. Santiago, chapame. Yo les puedo explicar. No nos vuelvas a dirigir más la palabra. ¡Que siga la fiesta, entonces! ¡Woohoo! ¡Asusten! Pero esa casa es súper turbia. ¡No! ¿Esas son pitadas? Ahí vivía un hombre que se volvió loco y mató a sus dos hijas. Y después se orcó. Si quieren filmar algo de terror, te digo que es el lugar perfecto. ¿El único que escuchó eso?